Este seminario que se enmarca dentro de la celebración de los 40 años y en el lanzamiento del Magisterio de Comunicaciones Integradas de Marketing está haciendo énfasis sobre tres temas que son parte del programa. El primero sobre la necesidad de planificación y ahí Maribel Vidal hizo una ponencia maravillosa de cómo enfrentar el desafío de las marcas hoy día. Los desafíos para la profesión, ¿no? Tocamos un tema que es marketing digital, que lo hizo Cristian Guajardo, que saliéndose de todo lo actual se permitió ver a futuro de una manera absolutamente integrada, no solamente con las realidades o desde la realidad, sino que también desde las tendencias y de las nuevas realizaciones que hoy día existen. Y a mí me tocó cerrarlo con un tema que es sustentabilidad y reputación, más bien en el desafío de cómo esto interviene en el proceso de comunicación. Lo que traté de desarrollar fue cómo el marketing digital e internet cambia la regla del juego al tener tanta riqueza en los datos, al permitir información sumamente segmentada y al crear empresas que son capaces de levantarse o explotar en muy corto periodo de tiempo, porque en Chile somos muy early adopters, cometimos muchos errores y ahora tenemos como que detenernos un poco y en vez de seguir creando cuentas en las distintas redes, resolver los problemas más básicos. Los publicistas en general más o menos tenemos ciertas habilidades comunes y que yo creo que con mayor o menor dificultad estamos en condiciones de trabajar desde una perspectiva integrada, sin duda. Ahora, muchas veces ser autodidacta o la mera práctica no es suficiente y por eso, digamos, siempre es recomendable si uno quiere desarrollarse en esa dirección, profundizar contenido y en ese sentido la estructura de un magíster en donde uno está expuesto a profesores con experiencia, pero una de las cosas valiosas que tiene un magíster que además está expuesto a otros compañeros, a pares que están en otras industrias, que es tan nutritivo como lo que uno aprende a los profesores. Yo creo que es una instancia necesaria cuando uno quiere profundizar, estar expuesto a las cosas, a las tendencias, a las cosas nuevas, a las nuevas metodologías.